Te gasté que se acabará El amor que yo por ti sentía Ya por ti no siento nada Se te acabó el juego que tenías Antes yo estaba ciego Y te creía todas tus mentiras Pero ya tengo experiencia No soy el tonto aquel Que te creía Tú juntabas conmigo Y como te quería yo no soportaba toda tu maldad Ya yo no soy el mismo Ya de esto he decidido A dejarte por siempre Y no buscarte más Ya voy a sacarte de mi vida para siempre Voy a borrarte de mi pecho y de mi mente Por ti no sufro más Ya voy a sacarte de mi vida para siempre Y desde hoy renunciaré por siempre Y ya no vuelvo a amar Es bienvenido Rodríguez Y no vuelvo a sufrir por ella Jamás Pensaste que yo nunca Me olvidaba de ti para siempre Pero ya ves Nada es difícil Si de tu amor Queda poco en mi mente Tú jugabas conmigo Tú jugabas conmigo Y como te quería yo no soportaba toda tu maldad Ya yo no soy el mismo Ya de esto he decidido A dejarte por siempre Y no buscarte más Ya voy a sacarte de mi vida para siempre Voy a borrarte de mi pecho y de mi mente Por ti no sufro más Ya voy a sacarte de mi vida para siempre Voy a borrarte de mi pecho y de mi mente Por ti no sufro más Gracias por ver el video